Chala, dime hasta cuándo te sigues despertando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la aprendamos, de querer que la ven brillando A ti, canciones cantando, para que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y este todito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tu fita es la única Te arrojamos de fumar una marihuana, y no detengo mi música Me enamoré de una puta, y que de mañana me enamoró Mi única amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla, ser el primero de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando, pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta del Lambo, y este todito rico es de Lambo Ando, millones contando, con el cuiratando En el distrito estoy bajando, y en la rock lo andamos reggaetando Y los que le envidiéndose, a la mujer mojándose Que estoy en la mitad, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Cansiones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo, y este todito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, pa' mí tú viste la única Te arrogué de fumando de marihuana, y no detengue mi música Con mi música Te arrogué de fumando de marihuana, y este todito rico es de Lambo